... ...pero plasmarlo de viva voz esta vivencia de mujeres que han sufrido el infierno de la adicción y luego después ese resurgir que como muchas veces nosotros decimos que vuelven a nacer a la vida, ¿no? Luego, bueno, pues algunas personas, bueno, pues esto hará un lazo, nos iremos al almuerzo, que en este caso, bueno, pues haremos una comida de convivencia en el restaurante Linares y a las cinco y media de la tarde retomaremos con las entregas de abstinencias de los grupos de primer nivel de la asociación a aquellas personas, a aquellos hombres y mujeres, tanto adictos como familiares, en reconocimiento, en reconocimiento de su trabajo diario y de su tiempo en abstinencia que esto lo están llevando bien. Esto, digamos, como todos sabéis, esto es, bueno, un ritual en el cual muchos de estos matrimonios dejan el primer nivel para pasar a una segunda fase, que nosotros lo llamamos el segundo nivel, aquellos matrimonios, para iniciar en su terapia de pareja, porque no solo se le habla de cómo dejar de consumir ni cómo mantenerse la abstinencia, sino también en esas relaciones de convivencia entre la pareja. Mucho mejor dicho, porque una relación en la cual la adicción está por medio, esa relación de pareja hay que reconstruirla de nuevo. Bueno, pues tendremos también una sorpresa, una sorpresa muy agradable, pero no puedo decir nada más, hay una sorpresa muy agradable, porque entonces se quitaría la sorpresa, ¿no? Después de los testimonios habrá, bueno, pues a una persona muy querida en esta asociación, se le entregará y se le hará, bueno, pues digo, una sorpresa muy especial, y no puedo decirlo, ¿eh?, por eso mismo, porque es una sorpresa, pero que evidentemente va a ser muy emotivo, va a ser una del colofón de esta jornada, porque va a ser, bueno, el no va más, va a haber alegría, va a haber llanto, va a haber de todo, ¿eh? Entonces, en esto, bueno, yo sí os pediría que no os perdáis, no os perdáis, porque en definitiva va a ser una cosa muy linda, ¿eh? Yo lo recalco, todo es lindo, pero lo recalco que no os perdáis, y esto será aproximadamente sobre las seis, aproximadamente, por ahí. Bueno, pues tendremos un pequeño descansito, y luego tendremos, sabéis que la asociación, Libra de Colcastro, tenemos dentro de nuestra asociación, hay un grupo de teatro, el cual, nunca mejor dicho, ¿eh? Bueno, pues se va a representar la obra que hace unos años, fue la primera obra que hicimos, escrita por un familiar de un enfermo alcohólico, por Carmen Cruz Cruz, y hay una cosa muy buena, que es la historia de una mujer atista, de una mujer alcohólica, se va a representar, pues bueno, el título es Sola, ¿no? Porque se caracteriza muchas veces esta obra de teatro con la realidad misma, porque está escrita y dirigida por enfermos y familiares de la asociación, está plasmado lo que es la realidad de una mujer alcohólica, cuando realmente es la frustración de la misma vida la que le hace que se meta en el mundo oscuro del alcoholismo. Y hay una buena trama, es un drama en el cual también hay su alegría, ¿no? Porque de una manera u otra lo que queremos plasmar dentro de la obra escénica es ese papel tan importante que tenemos en la prevención, para que si nos ven, pues chicas jóvenes, mujeres, y bueno, en este caso también chicos, pero sobre todo chicas jóvenes que tengan cuidado, que tengan cuidado, que creemos que el alcohol no nos va a pillar, no nos va a atrapar, y por desgracia las estadísticas están ahí. El consumo de alcohol en chicas está subiendo, con una alarma muy especial, y sobre todo en edades muy tempranas, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. Antes hemos comentado, y yo siempre he comentado que nosotros, evidentemente no somos una liga, una asociación, una liga antialcohólica, todo lo contrario, el alcohol es una droga, ahí está, es una droga legal, que todo el mundo prácticamente la consume, y bueno, el que la use debidamente nunca va a tener problemas, pero el que la use para otros menesteres, para evadirse y demás, a la larga, a la larga, tiene todas las papeletas para coger la enfermedad. Y hay una raya muy invisible, porque muchas veces es la pregunta del millón, ¿cómo y cuándo sé? Pues cuando el alcohol, yo siempre le digo la acogida a los jóvenes y a los que no son tan jóvenes, cuando el alcohol te está causando problemas, ya hay un problema con el alcohol. Me da igual la cantidad que se consume, las veces que se consumen. Si el alcohol te está causando problemas, en tu estudio, en tu rendimiento escolar, en tu familia, en tu trabajo, en tu convivencia familiar, ya hay un problema. Entonces, si el problema es el que el alcohol te lo está conduciendo, tienes que poner, pues bueno, cartas en el asunto y decir hasta aquí, ¿no? Yo muchas veces, en todos estos años, que ya son un poquito, bueno, este año celebramos, durante todo este año, el decimoquinto aniversario de la Fundación de la Asolación, y durante todos estos años, la verdad es que el mensaje que siempre digo es que se tengan cuidado con una droga que es legal, que ahí está, que, bueno, nos echamos la cabeza cuando hablamos del jachillo, de la cocaína, y tenemos la droga más dura que existe, que es el alcohol. Entonces, yo leyendo el otro día, bueno, en Zaragoza, Emilio, Emilio Calatayú, el juez del menor de Granada, decía una frase, que no hace falta que la diga, bueno, la dice un juez, y parece que tiene más renombre, pero está diciendo que estamos creando una sociedad de borrachos, y es así, estamos creando una sociedad de borrachos, y añadía más, una, una, como, como diciendo, la hipocresía de los políticos en este tema, ¿no?, a raíz de la nueva ley de tráfico, evidentemente, ¿no?, o sea, han subido las tasas, vamos, han subido la cuantía económica, las multas, ahora el peatón que esté, le pueden poner el aparato, para así dar, tiene síntomas de embriaguez, en fin, y que también lo van a multar, o sea, son hipocresías que van una cosa con otra, cuando realmente hay leyes que están, bueno, pues, que están ahí, que no se hacen cumplir, y que de momento, cada uno, pues bueno, lo que prima es más el ruido, la limpieza, que la salud, y entonces, una de las cosas, evidentemente, que siempre tenemos que hacer, entre todos, es la educación, básica, en todo, y en esto, yo soy muy claro, los responsables, los primeros responsables, somos los padres, ¿eh?, que somos los primeros educadores, no le tenemos que echar la culpa ni a la escuela, ni al instituto, ni a los políticos, ni a los gobernantes, sino la primera culpa, el mea culpa, la tenemos que tener los padres, porque se nos está yendo de las manos la educación de nuestros hijos, por muchas circunstancias, y una de ellas es, pues, el fomentar valores humanos, que se está perdiendo, sobre todo, el respeto, la conciencia, el ser solidario, y esas cosas que, aunque hablamos muchas veces de estas cosas, pero, ahí lo dejo, ¿no?, ahí lo dejo, no quiero ser derrotista en esto, pero que sí es verdad que los padres tenemos un papel muy fundamental en que nos sigamos haciendo una sociedad alcohólica, ¿eh?, y me acuerdo al decir este nombre, el grupo que hay de un grupo de música que se llama Sociedad Alcohólica, ¿eh?, con K de Kilo, entonces, la verdad es que manoblaríamos y nos decimos muchos golpes de pecho en este aspecto, pero es que estamos creando una sociedad, ¿eh?, y estamos creando, como decía Emilio, estamos creando una sociedad de borracho. Y... Y adicciones es muy importante que son de puertas abiertas, que está todo el mundo invitado, se tenga que ver o no con la asociación, creo que siempre se aprende algo y que lo vamos a pasar muy bien, porque, bueno, pues repetir un poquito lo que has dicho, que va a haber muchas emociones, en fin, el testimonio de las mujeres alcohólicas, de los familiares, y que va a ser un fin de semana cortito, pero muy intenso, donde vamos a poder compartir desde el viernes por la tarde hasta la clausura, el sábado por la tarde, pues vamos a estar compartiendo mucho. Y de verdad que me gustaría que participara toda la ciudadanía de Linares, porque, en fin, creo que son cosas muy interesantes y que ante estas situaciones no podemos vivir de espaldas, seguro que todo el mundo conoce o tiene algún familiar alcohólico, tanto sea mujer o hombre, siempre alguien conoce y en fin, que esto no es, no somos alcohólicos anónimos, donde no se dan testimonios, donde están las puertas cerradas, aquí precisamente la puerta está abierta y creo que va a ser un fin de semana muy, muy bonito y muy interesante.